Mi primer amor Es imposible que deje de quererte Olvidarte, no sé, con la muerte Ni en la tumba me dejaré de amar Si acaso el alma existe Cuando yo muera Mi espíritu será tu cosa Verás que grande fue mi amor Primero, que ni de muerte Te podré olvidar Verás que grande fue mi amor Primero, que ni de muerte Te podré olvidar Si acaso el alma existe Cuando yo muera Mi espíritu será tu cosa Verás que grande fue mi amor Primero, que ni de muerte Te podré olvidar Verás que grande fue mi amor Primero, que ni de muerte Te podré olvidar Y, si acaso el tema Y, si acaso el imá和án Primero, que no hay Veni a conservar Verás que grande fue mi amor